Hace muy tiempo, es parte de tu tradición de historia, es parte mía, estamos cortando en medio, todo huele en medio. ¿Y esta qué nombre tiene? Bueno, no todavía no le hemos puesto nombre. Clarita Chorro, sí. Vamos a ver qué nombre le ponemos. Este es un alambique prácticamente nuevo, del año pasado, capacidad 1000 litros a gas. El anterior también tenía el sistema de gas, pero era un horno a leña, pero acopladoras. El gas de este horno es completamente agarrado, no utiliza nada de leña. El gas lo que le permite al pisco es mantener la temperatura constante, y eso es muy bueno porque no se pierden aromas, ni nada por el estilo. Acá se puede producir cualquier calidad de todos los piscos. Nosotros acá producimos el quebranta, el italia, el mollave, el moscatel y el mellapribe. Son cinco piscos. Y hacemos un italia mucho agarrado. De ahí, lo que más se viene nosotros es el acholado, que es una combinación entre el quebrante y el italia. ¡Gracias!